Para presentar rápidamente a Marcelo, y como todos seguro podéis ir a Wikipedia a ver el detalle, yo suelo decir que Marcelo, aparte de ser, con todo respecto de los dos generales, el general de la actual, no batalla, sino de la guerra cultural contra la leyenda negra, de profesión, digamos, de profesión histórica de su trabajo habitual, es profesor de Geopolítica en la Universidad de Buenos Aires y profesor en el Ejército de Argentina, de Geopolítica también. Bienvenido Marcelo. Mi primera pregunta ya te la he hecho, pero te la hago ahora públicamente, ¿cómo es que un profesor de Geopolítica, y subrayo lo que viene ahora, con cuatro abuelos argentinos, es decir, sin sangre española, entre comillas, porque después hablaremos de dónde son, lo de española o no, pero vamos, en principio, sin sangre española, decide meterse en esta guerra, que no es una batalla, y en tan poco tiempo se convierte en su abanderado? Bueno, la pregunta es interesantísima, pero antes de eso yo debo decirte una cosa, se lo digo a ustedes, en realidad yo me quedé hasta hoy, el día lunes, primero porque tengo el honor de estar acá con ustedes, le agradezco a todas las autoridades del círculo, que permitieron mi estancia acá, le agradezco a las autoridades militares, pero también me quedé engañado, porque me engañó mi amigo, y creo que me engañaron más catalanes, porque me dijeron, sábado y domingo vas a ir al mar, están los días tan preciosos, y me mandó él una foto, me hicieron filmar comiendo una sardina, bañándose en el mar, y me traje el pantanocito corto para pasearme, y me he embocado como loco. Dicho eso, que fui engañado, en realidad todos hemos sido engañados, todos hemos sido engañados, hemos sido engañados porque hay una falsificación de la historia, una tremenda falsificación de la historia, que claro, uno, porque todos hemos sido engañados, uno la va descubriendo poco a poco, ¿no es cierto?, la va descubriendo poco a poco. Yo provengo de una familia de origen italiana, por mis cuatro abuelos y mi padre, y mi padre que nació en Italia, y en casa mi padre decía, ¿por qué no habrán conquistado los ingleses? Caramba, tenían que venir los españoles, que en Argentina todo el mundo se llama gallegos, no importa si son catalanes, andaluces, extremeños, todos son gallegos, pero no es despectivo, cariñosos, ¿por qué habrán venido estos gallegos? Dicen, habrán venido los ingleses, es decir, uno nace en ese ambiente negro legendario, ¿está? Si bien la Argentina siempre fue el país menos negro legendario de toda Hispanoamérica, pero claro, naturalmente yo soy profesor en la Escuela Superior de Guerra, de Geopolítica, de la historia de la construcción del poder de las naciones, el tema de la leyenda negra me apasionó siempre, y comencé a ver las falsedades, pero hay un momento en que esto se va profundizando, es un momento en que se va profundizando, y se va haciendo cada vez, ¿no es cierto?, más notoria, notoria, la falsificación de la historia, más intensa, pero la falsificación de la historia, porque la historia es la política que fue, la falsificación de la historia en realidad no es otra cosa que intentar construir un futuro, es decir, ellos falsifican la historia, porque dominan el presente, falsifican la historia para construir un futuro, y ese futuro que ellos quieren construir con la leyenda negra en Hispanoamérica, a partir del fundamentalismo indigenista fomentado por la leyenda negra y la hispanofobia, es la partición de las repúblicas actualmente existentes en Hispanoamérica, en otras repúblicas, es decir, en Bolivia en 18 repúblicas distintas, Chile en dos, una en norte y una al sur, el Perú en cuatro, Argentina en dos, con lo cual lo vamos a convertir en segmentos anónimos del mercado mundial, no vamos a tener fuerza para nada, y va a pasar que en el sur de Chile hablen mapuche, en Perú cuatro o cinco lenguas, Aymara, Quecha, Guajira en Venezuela, y yo me preguntaba, y después de todo eso, ¿cómo nos vamos a entender en inglés? Porque qué joven va a aprender después, de para que nos vamos a terminar, y entonces estos supuestos antiimperialistas, que son los que propagan la leyenda negra en realidad, son los sirvientes más baratos que han encontrado el imperialismo en los ajos, en su historia, y como esto estaba en increscento, yo dije acá hay que tomar partida en esto, acá si nadie presenta batalla, esto está muerto, es decir, nos van a matar a todos, vamos a terminar siendo repúblicas fragmentadas, y entonces ahí fue cuando decidí escribir, no es cierto, Madre Pondría, y claro que no esperaba, no es cierto, la recepción del libro, y no esperaba el tener que seguir publicando en la misma línea, y por eso después de Madre Patria se publicó Nada por lo que pedir perdón, y después lo que América le dio a España. Bueno, es una necesidad lo que a uno le lleva a escribir, en este caso una necesidad vital, una necesidad geopolítica y un compromiso con las cosas que uno ama, y yo amo a Argentina, como amo a España, y no quiero que España se parte, ni que Argentina se parte, ni que el Perú se parte, porque eso no va a ser más débil a todos, y entonces hay que comprometerse, si uno no se compromete las cosas no cambian. Hay una frase que me encanta, que voy repitiendo a mis amigos, a mis amigas, que me parece muy simple, pero no lo es, por eso te hago la pregunta. La frase es, ¿realmente quien conquistó América fueron los indios y quien independizó América fueron los españoles? Bueno, esa Miguel es una frase de Vasconcelos, es una frase de José Vasconcelos, José Vasconcelos fue para mí el más grande intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XX, aunque muere en 1955, es una frase de Vasconcelos, que en realidad explica lo que pasó, en realidad explica lo que pasó. Es inconcebible, es inconcebible desde el punto de vista militar, que un grupo minúsculo, como era el grupo de Cortés, pudiese haber conquistado, no México, porque pongamos la cosa en claro, México no existía, lo que existía era Mesoamérica, una región geográfica de Mesoamérica, con un poder, que era el poder de los aztecas, que hacía apenas 200 años que habían llegado ahí, porque antes estaban en el norte de lo que hoy es Estados Unidos, que habían conquistado a los otros pueblos. Entonces Cortés no llega a México porque México no existe. Llega a una región con un grupo minúsculo de hombres y ahí hay un imperialismo, que es un imperialismo azteca, que tiene un ejército, algunos dicen 100.000, otro 80.000, otro 200.000, da lo mismo, contra 700 españoles, un ejército de esa naturaleza. Nosotros en la escuela de guerra hacemos lo que se llama juegos de guerra, no son juegos, juegos de guerra son para estudiar situaciones futuras o pasadas y sacan consecuencias de ellos, se estudian. Entonces es imposible que un pequeño grupo de españoles pudiesen vencer a un ejército que conoce el terreno, que ha combatido ahí, que ha vencido a los otros. No hay GPS, no hay GPS, no hay WhatsApp, no hay información satelital, los tipos llegan a un lugar que no saben cómo es. Entonces siempre en clase dicen, profesor, usted se olvida del arcabuz. Hijo, el arcabuz, me digo eso, el arcabuz, mientras tú no cargas un arcabuz. Los indios ya le dieron 40 flechazos o 150 piedras en la cabeza. Se asustaron la primera vez que le hicieron el ruido, después vieron que entre carga y carga podían matarlos a flechazos. Ah, profesor, pero usted se olvida del caballo. El caballo lo asustó cuatro días, lo abrieron, porque efectivamente los asustos lo abrieron. Cuando abrieron el caballo dijeron, esto es un animalito como cualquier otro, y no pasó nada, ¿está? ¿Cómo se explica que 400 hombres derroten a un ejército que conoce el terreno? Los americanos no han podido ir en Afganistán. No han podido ir en Afganistán. Pero no han podido con información satelital, GPS, armas de primer nivel mundial. ¿Cómo son 400 tipos con arcabuzes? Vengan a un ejército que tiene experiencia militar en el terreno. Muy sencillo, porque Cortés rápidamente se da cuenta cuál es la situación. Y las situaciones las voy a definir en términos marxistas. Bueno, porque entonces ahí andan todos los marxistas del mundo predicando la leyenda negra. En realidad deberían ser los primeros en estar en contra de la leyenda negra. Ahí había en México, Mesoamérica, una nación opresora y naciones oprimidas. La nación opresora eran los aztecas, aunque a ellos no les gusta que digan aztecas, que quieren digan mexicas. Son aztecas. ¿Y qué hacían? ¿Es que hacían, como dice Marx, le sacaban plusvaliado a otros horas de trabajo? ¿Es que le robaban materias primas? No. Lo que le pedían era algo que jamás se ha visto en el estilo de la humanidad. Eran personas. Seres humanos. Para llevarlo a un altar, sacrificarlos y después comérselos. Esa es la verdad que les duele a los mexicanos que uno les diga, pero es la verdad. Les duele estúpidamente, porque el 99% de los mexicanos no descienden de los aztecas, descienden de aquello que los aztecas se comían. O sea, claro, cuando Cortés se da cuenta de esto, se da cuenta de que entonces la solución es juntar a todos estos pueblos dominados y marchar sobre la capital de los aztecas y derrotarlos. Pero yo le hago una pregunta a cualquiera que está presente acá. Es decir, los aztecas, según Preston, que era un historiador pro-azteca, norteamericano, pro-azteca, dice que mataban 20.000 personas por año. Pero dice Preston, un acto de sinceridad, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 dada por otros autores sea falsa. Dice, no me atrevo. Yo dije, 20.000, 180.000, hagamos un promedio de 80.000, a la baja 60.000. Ustedes calculen lo que son 60.000 personas por año donde en un lugar debiven 4 millones. Si ese es el genocidio más grande de la historia de la humanidad. Imagínense el odio que tenían esas personas, a los cuales le quitaban el hijo, o le quitaban a su madre, o le quitaban a su padre o a su esposa para sacrificarlo a un altar y comérselo. El odio que deberían tener. Yo le digo a cualquiera alguno, si pasara y yo fuese cortés, si ustedes fuesen los trataldecas, los totonecas, los trataldecas, esos pueblos que estaban oprimidos. Y yo vengo y le digo, mire muchacho, el jefe voy a ser yo ahora, pero vamos a derrotar a ese imperialismo y nunca más va a haber sacrificio humano. Vienen todos, vienen los jubilados, los abuelos, todos vienen, las mujeres, todos fuertes porque van a acabar con una cosa que es atroz. Entonces Cortés juntó un ejército de 300.000 indios de todas las naciones oprimidas y venció a los aztecas. Entonces, cuando Vasconcelos dice que la conquista la hicieron los indios, no está más que describiendo lo que pasó. Si la conquista la hicieron los indios, y no lo vamos a extender porque sería larguísimo, estaríamos hasta las 12 de la noche, lo mismo pasó en Colombia, donde estaban los pijabos que se comían a los chipchas, lo mismo pasó en Perú. Si bien en Perú no había antropofagia, hay que decirlo, el imperio inca incluso perseguía la antropofagia, el imperio inca era un imperio feroz, y el inca era feroz. Stalin parece un niño de pecho en comparación del inca, porque ustedes se ríen, pero ¿saben lo que hacían los incas? Hacían tambores con la piel de los vencidos, pero con la piel de los vencidos y con la pancita, hacían tambores, tambores humanos, y bebían chicha en el cráneo, se entiende, los vencidos delante de sus hijos para que ninguno más, nadie se atreviese a levantarse, a sublevarse. Estamos hablando de cosas... Cuando Pachacuti murió, se hizo enterrar vivo con 5.000 niños, niños, pero no de él, de la otra nación es oprimida, por eso los huancas, marcharon, se entiende, contra los incas. Yo un día estaba con Carlos Maraví, que era en ese momento director de un diario del Perú, y me dice, nosotros marchamos contra los incas. ¿Cómo? Don Carlos tenía una cara de indio bárbaro, pero ¿cómo fue? Don Carlos, en ese momento yo también era negro legendario, todos fuimos... todos hemos sido subordinados, ¿cómo marcharon contra él? Claro, me dice, porque los huancas estábamos hartos, se entiende, de la dominación inca. Y es más, había una parte de los incas, porque estaban peleados entre ellos, entre la monarquía, había una guerra civil, también estaba harto, ¿no? más que autoritario, era un autoritarismo absoluto. Entonces, la conquista le hicieron los indios. ¿Y quién hizo la independencia? La independencia le hicieron los indios. Y acá hay una gran cosa, porque, fíjense ustedes, si esto fuese un juicio contra España, ¿qué lo es? Hay un juicio que se hace todos los días contra España. Más a acordar una película norteamericana, que yo vi cuando era adolescente, en la película esta, había una persona, supongamos mi amigo Miguel, lo acusaban de haber cometido un asesinato, y pasaban un montón de testigos. Está todo diciendo cómo Miguel lo había descuartizado a Robertito, ¿no? Lo había, parecía Jack el Destripador, y después Peor, Drácula. Una cosa, todos los testigos pasaban y daban fe de cómo, y detalles de cómo lo había descuartizado. Uno veía la película y le decían, Miguel, ahí está el silla eléctrica, a cámaras de gas. Era clarito que la película terminaba así. Faltan minutos para que termine la película, y el abogado defensor habla, como hace el norteamericano, en el estrado ahí con el juez, y el juez dice que sí, que le da permiso, se para al abogado defensor y dice, que pase el muerto. Y Robertito, supuestamente que había sido descuartizado, que se lo habían comido, entra. El muerto estaba vivo. Y el muerto está vivo, podemos demostrar que el muerto está vivo, no solo porque hay mestizaje en América, y está lleno, se entiende, y la América española es una América mestiza. En realidad no es la América española, es la España americana. No la América española, la España americana porque había dos España. Pero está vivo, y puede demostrar que está vivo. ¿Por qué? Porque si es verdad, lo que dice la leyenda negra, que durante 300 años hubo explotación, y para explotar se mató y se asesinó, ¿quién deberían haber sido los primeros en sublevarse contra España? ¿Quién? Justamente los pueblos oprimidos, y los indios, mal llamados pueblos originarios, porque originarios no tienen nada, nadie es originario de América, todos hemos llegado de otro continente. Los llamados pueblos originarios, los indios llegaron del Asia, cuando se congeló, los mares bajó, se entiende el nivel del mar, y se formó un puente natural entre Alaska y Siberia, en el estrecho de Beria, y ahí cruzaron. Después vino el cambio climático, los automóviles, todo, serían en ese momento las vacas, y eso se entiende que se derritirán los hielos, y entonces se cerró ese puente y América acabó de aislada. Pero deberían haber sido los indios, los pueblos originarios, los primeros en sublevarse en contra de España, y resulta que cosa vemos, vemos la crisis de 1810, vemos, se entiende, la convulsión, ¿y quién enfrenta a Bolívar? ¿Con quién se enfrenta a Bolívar? El independentista, ¿cómo dice? Con los más pobres, con los indios. Los indios Guajira, están en contra de Bolívar. ¿Y con qué cuenta Bolívar? Para poder vencer a los Guajira. Con 5.000, llamaban los indios casacas rojas. ¿Por qué les llamaban casacas rojas? Por el uniforme, ¿no? ¿Y quiénes son los casacas rojas? Que conocíamos en Hispana América de muchísimos años, porque habían intentado varias veces poner sus pies en América Española o en España Americana, los ingleses. 5.000 casacas rojas. ¿Está? El Bobes, que es el que enfrenta, siendo español, a Bolívar, no tenía un solo español en su ejército. Todos eran indios, negros, negros, ¿está? Negros y mestizos, todos. Pero si uno baja de Venezuela y se va a Colombia, hay una región que se llama Pasto. Pasto es fundamental porque es el nudo para poder pasar de Colombia a Ecuador. Es el nudo estratégico. Si uno no pasa por Pasto, no pasa a ningún lado. Ahí está el general Agualongo. ¿Y a quién conduce el general Agualongo, que no es español, sino que es indio? A los indios pastuzos. Y Bolívar, se entiende, no puede con Agualongo. Después de una noche de Navidad terrible, logran derrotarlo. Masacran a los indios pastuzos, que son los que se oponen, al ejército formado por 5.000 soldados británicos. Y cuando lo van a fusilar Agualongo, Agualongo dice, muero hasta una de mil veces, por Dios, por la patria y por el rey. Bueno, entonces algún alumno siempre dice, profesor, deben ser dos casos aislados. No es mala respuesta, puede ser. Para que algo se afirme, hay que poner mucho más casos. Si uno baja hacia el sur, se encuentra la batalla decisiva de la independencia americana, en realidad mal llamada, emancipación, si se quiere, separación. Batalla de Ayacucho, última batalla. Hay dos ejércitos, se lee en los manuales de la historia de Argentina, del Perú, de Ecuador, el llamado realista y el patrion. ¿En cuál de los dos hay indios? Si la leyenda negra, la cierta, tienen que estar todos en el bando patriota, independentista, ¿no? Por eso no es ofendido. A lo que se le ha robado 500 años, se le ha torturado 500 años. Pues bien, en el ejército llamado patriota no hay ningún indio. En el ejército llamado realista hay 5.000 indios, 5.000 quechua hablantes. En los dos hay españoles, curiosamente, en los dos hay españoles, en el llamado realista y español, en el llamado patriota y español. En los dos hay criollos, pero indios solo, se entiende, en el ejército realista. Bien, me dicen los alumnos, profesor, pero eso debe ser porque los indios deben haberse estado obligados, obligados, estos gallegos, los pícaros los obligaron ahí a combatir. Bueno, la respuesta no es mala, puede ser. Hay forma de comprobar que esos 5.000 no pelearon obligados porque si pelearon obligados no vale, tienen razón los alumnos. Sí hay forma. ¿Cómo? Si es que los 5.000 derrotados o más después siguieron combatiendo cuando ya los españoles se habían ido porque los jefes eran españoles nada más y ya se había declarado la independencia. Y resulta que Antonio Machuca, el general Antonio, combate lo que llamó la guerra de los castillos porque pelearon Ayacucho. Ayacucho son la parte montañosa del Perú. Está una pampa que era pampa Ayacucho. Pampa quiere decir llano, planicie, como una cancha de fútbol, un estadio en altura. Ellos pelean en las montañas que las conocen bien en los picos y por eso se llama la guerra de los castillos. Y Antonio pelea ahí con los indios hasta 1830. 1830. 1830. Con todos los curas salvo la jerarquía de la iglesia que está en Lima con todos los curas apoyándolo. Y pelea después que se habían sido derrotados y después que todo estaba perdido. y se firma en un tratado de paz, en un amnisticio donde él no se entrega. Prefiere irse a la selva y perderse en la selva. Bueno, puede ser el Perú una excepción. Si uno baja a Chile hay que reconocer que los araucanos que habían sido los más feroces contra los españoles y que se habían resistido más son los que más van a pelear por España. Van a pelear los araucanos hasta 1830. La única excepción es al Río de la Plata donde los guaraníes están a favor de la ruptura con España y si hay una masa de indios o criollos a favor de la ruptura con España que se debe a esa nefasta decisión de Carlos III de expulsar a los jesuitas. En el Río de la Plata la expulsión de los jesuitas provoca tal daño no solo un daño cultural porque eso es lo que hace la cultura no solo un daño religioso sino un daño geopolítico porque los jesuitas eran las misiones jesuísticas donde estaba un ejército guaraní que es el que hacía de colchón de seguridad contra las incursiones bandeirantes de los portugueses contra el Río de la Plata cuando los jesuitas se van ese ejército guaraní queda desorganizado y los bandeirantes van a arrasar las poblaciones del Río de la Plata la van a destrozar y se van a llevar 300.000 indios guaraníes como esclavos a las minas de San Pablo ahí sí hay una masa se entiende de indios a favor de la ruptura por culpa de Carlos III y la expulsión de los jesuitas déjame que te haga una pregunta de alumno díscolo un alumno díscolo de la escuela del ejército en la Argentina pero estas universidades que hemos ido a ver todos y cuando vamos allí a América nos lleva a los guías no serían para los españoles españoles es decir para las familias que llegaban y sus hijos ahí igual no iban indios igual eran unas universidades para ¿no? a las que no podían ir los mestizos y los indios bueno las universidades eran pagas no eran gratuitas se pagaban había sido un sistema específico llamaríamos de beca pero las universidades iban los indios iban los blancos iban los mestizos y españoles prácticamente no había lo que había eran mestizos o indios porque los españoles rápidamente se mestizaron ahora la otra pregunta interesante es saber ¿qué se enseñaba en esa universidad? porque siempre los alumnos dicen profesor usted dice que se fundó la universidad de San Marcos en Lima 83 años antes que la universidad de Harvard 33 universidades crea España había apenas una en Estados Unidos una si es que se puede considerar un college una universidad en puridad no un college no es una universidad pero va le concedo que el college de Harvard es una universidad 83 años antes cuando el colegio San Pablo de Lima tenía 45.000 libros en Harvard había 4.000 pero claro los alumnos con el disco el amigo Miguel dice profesor seguro que en esas universidades los gallegos las hacían para que estos indios sean sumisos a España muy bien la respuesta no es mala hay que analizar entonces que se enseñaba en esas universidades porque es una buena respuesta y ahí tenemos que ver que teoría política se enseñaba porque claro se enseñaba medicina se enseñaba lo que llamamos derecho filosofía teología pero en todos había una especie de cátedras de teoría política bueno entonces para ver si el alumno tiene razón hay que ver que se enseñaba y quiero que se enseñaba se enseñaba lo que ya podemos llamar el pensamiento de Francisco Suárez del padre de Victoria y el pensamiento del cura jesuita Mariano en toda Europa en Francia en Inglaterra eran todas monarquías ¿no es cierto? decían que el poder venía de Dios ¿está? y que lo cual es cierto porque Dios era fuente de todos poderes y justicia pero que Dios se lo daba al monarca decían rey en Francia en Inglaterra por lo tanto si el poder viene de Dios y Dios me lo da y que soy el rey yo a ustedes no le debo nada y tengo por qué darles cuenta de nada yo le doy cuenta a Dios que a ustedes a mí que me importa el poder me lo dio Dios y ante esto que era la teoría política oficial de Europa el rey de España le pide a los teólogos españoles si esto era cierto o no ¿cómo es esto? ¿es cierto que el poder viene de Dios y Dios me lo da a mí? y por tanto yo no le doy cuenta a nadie y los sacerdotes españoles los teólogos le dicen no, no es cierto el poder viene de Dios porque efectivamente Dios es la fuente de todos poderes y justicias pero Dios no se lo da a usted dice Suárez dice Mariana dice Victoria Dios se lo da al pueblo el pueblo lo delega en usted como un padre para que usted sea el padre de la gran familia y gobierne en beneficio de lo que Santo Tomás de Aquino o Aristóteles llamaba el bien común entonces el rey pregunta ¿y qué pasa si no gobierna en beneficio del bien común? o no me comporto como un padre bueno lo que pasa responde Suárez que el pueblo tiene derecho a la revolución a tirarlo a usted por la ventana porque usted no ha cumplido con su deber de padre y con su deber de cumplir el bien común y Mariana mucho más extremista el Jesucristo Mariana dice es más el pueblo tiene derecho a matarlo a asesinarlo al tiranicidio porque usted se ha convertido de rey en tirano Marcelo no des ideas perdón no 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 pero vos fijate que ¿cuál fue la reacción de Obray? ahora lo he hecho a todos ahora le prohibió que hable ahora le digo que esto no se puede decir no fue esta es la doctrina política en teoría política oficial de la monarquía española esta es que el pueblo viene de Dios Dios se lo da al pueblo el pueblo va al rey para que gobierne como un padre y esto es lo que se enseñaba en América los discípulos de Suárez sus mejores discípulos iban todos a enseñar esto a las universidades americanas a todas a México a San Marco a San Agustín al punto tal que se queja Suárez Francisco Suárez se queja al padre porque dice no tengo discípulos todos se van a América a enseñar y a mi quien me ayuda acá en Granada nadie me ayuda en Granada todos se van a América a enseñar esto entonces Nicolás Maquiavelo si tuviese acá Don Nicola mi paisano italiano diría Nicolás Maquiavelo diría pero escúcheme Marcelo España enloqueció como va a enseñarle a los colonos que ellos tienen derecho a tirar la red por la ventana si no gobierna como un padre no Don Nicola usted no entiende nada es que España no los consideraba colonia por eso como no los consideraba colonia podía ser que se enseñase que el poder venía de Dios al pueblo y el pueblo al rey que el rey tenía que comportarse como un padre eso demuestra que no había colonias eso demuestra que no había colonialismo ninguna potencia colonial le va a enseñar al otro en universidades que crea para el otro que si el rey no se porta bien que la máxima autoridad hay que tirarlo por la ventana es imposible porque eran súbditos de España y eso lo había establecido la más grande reina que tuvo que tuvo se entiende España en su historia que fue Isabel Isabel la Católica y así continuó yo un poco llevamos la mitad de la de tu conferencia en la que llevamos aquí de de discolo yo he hecho matemáticas cuando cuando has comentado lo de los 50.000 80.000 muertos al año muertos comidos al año con esa población con esa talidad tan baja que había en Mesoamérica si no me equivoco si llegan a llegar 80 años más tarde los españoles que se hubiesen encontrado en Mesoamérica nada porque los aztecas estaban tan chifladitos tan locos que se comían más gente que la capacidad de reproducción 4.000.000 a 40.000 vamos a tirar para redondear que no soy muy buena en matemáticas en 100 años no hubiese habido creación en Mesoamericana nada por eso en realidad yo digo en mi libro nada por lo que pedí perdón donde pongo estos cálculos que no hay conquista en América si uno se pone del lado de los que sufrían del lado de los pueblos oprimidos que eran el 90% de la población porque los aztecas eran minoritarios dos ciudades tenían nada más Tenochiclá y una ciudad más lo que pasa es que lo habían dominado los otros porque eran más feroces si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos lo que hay no hay una conquista de América hay una liberación de América por eso yo propongo en el libro un cambio copernicano en puridad científica no hay que hablar de conquista española de América sino de liberación de América porque los tipos si no los hubiesen matado a todos se liberaron de un estado de un imperialismo antropófago monstruoso y todos estuvieron de acuerdo con eso para eso marcharon con cortes y el antecedente de esto de que no hubiesen encontrado nada son los mayas durante siglos se preguntó por qué los mayas se habían desaparecido encontramos las pirámides así y encontramos después cuatro mayas sueltos en la selva y abandonaron la ciudad porque eran como los hosticas se comían a los otros cuando se les acabó la comida no supieron qué hacer porque mataban más gallinas que la capacidad de reproducirse y entonces después tuvo que abandonar la ciudad y ir a la selva hubiese encontrado en México nada un páramo y la otra conclusión que saco de lo que comentas es el caso Garcilaso de la Bea que creo que merece la pena ponerlo como resumen o sea no fue una excepción fue una excepción en cuanto a su grandeza pero no en cuanto a su educación bueno el caso Garcilaso es fundamental yo digo España para España América nunca fue una colorosa o por lo menos no lo fue en la mayoría del tiempo lo podemos decir de forma total y con total claridad después puede ser discutible atacarnos segundo después puede ser discutible y de hecho es discutible pero de Isabel atacarlos no hay colonia ¿cuándo hay colonia? hay colonia y se puede demostrar por varios hechos cuando hay metrópoli y una colonia ¿qué hace la metrópoli? pone ciudades en la costa ¿por qué pone ciudades en la costa? porque sabe lo que está haciendo sabe que está de pillaje sabe que en un momento se van a revelar los otros y hay que estar en la costa en los puertos para escaparse rápido lo que hace Inglaterra lo que hace Portugal lo que hace Francia ¿españa qué hace? crea ciudades en el interior en el interior hay una decisión de quedarse de fundirse con la tierra basta ver Bogotá Quito Urbancabelica Ayacucho Junín en Argentina entrando San Salvador de Jujuy Salta Santiago del Estera 2000 kilómetros del Atlántico y a mil y picos en el Pacífico pero con la cordillera los Andes en el medio que tiene 6 mil metros de altura después ¿qué hace una metrópoli? la metrópoli es Inglaterra dice el mejor indio es el indio muerto lo mata a todos y España cumple lo que le dijo Isabel es decir mestizaje cásense españoles con indios e indios con españoles y ahí ¿qué hace? está Garcilaso Garcilaso se le llamaban el Inca Garcilaso de la Vega ¿por qué? porque mamá princesa quechua y papá soldado español princesa quechua soldado español Garcilaso habla 3 lenguas habla y escribe quechua habla y escribe español habla y escribe latín ahora hay que hacerse una pregunta ¿cómo Corno Garcilaso escribe quechua? ¿está? y ¿cómo hace poemas en quechua? porque para escribir quechua tiene que ser una lengua escrita y tiene que haber gramática y los Incas no tenían lengua escrita no sabían escribir ni tenían gramática porque España le hizo una gramática porque los curas los curistas hicieron una gramática quechua una gramática enahual 15 o 20 años antes que existiese una gramática inglesa o alemana cuando un pueblo quiere exterminar y dominar al otro le quiere hacer perder su lengua le quiere hacer perder su lengua para que no tengan conciencia de su pasado España no dice ustedes no saben leer y escribir en su lengua tienen que aprender a leer y escribir en su lengua y entonces le enseña a leer y escribir en quechua en su propia gramática pero a su vez también en español a su vez en español y también en latín ¿por qué? en latín porque es la lengua de la ciencia en ese momento y los indios guaraníes también hablaban latín y hablaban español y hablaban guaraní y escribían en las tres lenguas y Garcilaso que era soldado poeta historiador soldado poeta y historiador mestizo cuando viene a España va a Andalucía tiene su tío que es multimillonario ¿a quién le deja la herencia de su tío? ¿a él? al mestizo un hombre ya rico ¿está? ya famoso pero ese hombre se siente español y cuando estalla la rebelión de los Moros en Granada él sabe lo que eso significa sabe que si triunfan le abren las puertas a una futura invasión otomana que sueña con la reconquista de Al-Andalus entonces ya rico sin necesidad de nada va a pelear contra los Moros en Granada ¿y con quién se encuentra ahí? no sabemos si se encontraron físicamente pero los dos están combatiendo ahí con otro mestizo con el hijo de Cortés y Doña Marina que era caballero de la orden de Santiago y que se había criado jugando el mestizo el indio jugando con Felipe II eran compañeros de juego jugaban juntos jugarían a las canicas que ellos que jugarían ahí se encuentran los dos porque para los dos la patria era el imperio no había imperialismo no había relación metrópoli-colonia y ahí en Garcilaso lo vemos de forma total pero como Garcilaso podemos ponerse cientos y cientos que hubo españoles que se comportaron mal seguramente que hubo españoles que violaron India pero seguramente hombre el ejército norteamericano cuando llegó en la segunda guerra mundial a Alemania oficialmente violó 300.000 se entiende alemanas y los rusos ni hablemos la orden de Stalin era violar a cuanta alemana encuentre en camino a Berlín bueno entonces porque no hay pueblo de ángeles no estamos diciendo que esto es una historia angelical de ángeles no había hombres y los hombres cometen todo tipo de atrocidades siempre no es así pero lo que hay que ver es el conjunto el sentido de las cosas no la la lacra se entiende que siempre acontece en toda tendencia humana y ahí lo tiene San Garcilaso el ejemplo de los ejemplos vuelvo a ser tu alumno discolo estamos en Barcelona en Cataluña pero esto de la vale no la llamamos conquista esto de la liberación de América fue cosa de castellanos extremeños los catalanes no fuimos para allá los catalanes también fueron también fueron a Colombia y estuvieron presente en todos lados ¿está? y más porque a los catalanes están como un poco locos la verdad porque hay momentos en que dicen fuimos a tal punto que fuimos que a uno dice Colombia es catalán entonces todos felices Colombia es catalán por ahí era cierto yo qué sé si se duda era genovés judío portugués por ahí lo era y a mí me parecería fantástico que lo fuese la verdad yo estaría feliz pero hay momentos que dicen Colombia es catalán quiere decir que estuvimos y fuimos y hay momentos que dicen nosotros no fuimos pero era colón catalán o no fueron o no fueron decían sí muchachos porque parecen bipolar en el momento que dicen no lo hicimos nosotros lo mejor lo hicimos nosotros allá en el momento dicen que no fueron no sí fueron y hubo un montón pero de todas pero de todas formas no tiene importancia porque España era un pueblo un pueblo que como un pueblo como un cuerpo tiene brazos y piernas y tenía un brazo castellano extremeño un brazo aragonés descendente de catalán y como cada brazo a veces hace cosas distintas ¿está? porque el cuerpo es el mismo la cabeza es la misma y los brazos van haciendo cosas distintas que hagan cosas distintas no implica que no formen parte del mismo cuerpo el brazo catalán aragonés estuvo más destinado está a la lucha en el Mediterráneo contra el imperialismo turco no es contra el imperialismo musulmán porque era absolutamente necesario eso entonces bueno es natural que un brazo estuviese más dedicado al Atlántico que en el fondo también era estar contra el imperialismo turco porque ellos querían llegar a atacar al Islam por su retaguardia lo que pasa que en el medio se encuentran con América con América y el otro brazo más dedicado al Mediterráneo pero es la cuestión de brazos no es la cuestión de nada más que eso ¿estás mirando la obra? ¿qué pasó? no estoy tan nervioso ¿se quieren ir? no ustedes si quieren ir no vamos terminamos la siguiente pregunta salto un poco salto un poco adelante cuando se hunde este transatlántico que llamamos España con mayúsculas para distinguir de esto ¿no? esto que luego vemos como lo llamamos ¿no? ¿cuándo es un de ese transatlántico? bueno es importante esta pregunta tuya porque desde que yo comencé a estudiar España comencé a estudiar España desde muy chiquito antes estudiaba España desde los 12 años después fui profundizando por mi cuenta me encuentro con el famoso trauma se entiende de la guerra de Cuba pérdida de Filipinas Cuba ¿no? la generación del 98 autofragelándose miren muchachos están completamente equivocados están completamente equivocados lo de Cuba de lo de Filipinas fue la nada fue una consecuencia de algo que ya había pasado es decir esto se hunde el transatlántico se hunde con la invasión francesa y después con la invasión inglesa porque los ingleses no vinieron a ayudar nada todas las fábricas que no destruyó los franceses las destruyeron los ingleses lo que no se robaba uno se robaba el otro y ahí se rompió el transatlántico es decir la monarquía católica o el imperio español como quisiéramos llamarlo desaparece ¿no es cierto? y era un gran transatlántico y surgieron botes un bote más grande un bote más pequeño algunos medianos algunos minúsculo con todo el respeto que tengo por El Salvador no era ni siquiera un botecito una canoa ¿no está? hay un problema no es lo mismo navegar el mar de la historia en un transatlántico que en botes porque los que navegan en el transatlántico son los que construyen la historia los que hacen la política internacional y los que navegan en botes por más que el bote sea un río o grande son los que sufren las determinaciones de los otros son subordinados a los otros pues no es lo mismo navegar la historia en un transatlántico que lo hace aún independiente cuando navegamos en bote siempre el que manda es el dueño del transatlántico relacionado con eso ¿tenemos derecho los españoles de la península de la península evidentemente los españoles con DNI español a llamarnos España? no absolutamente no había dos España la España americana y la España peninsular todo era España pero al punto tal todo era España que la primera vez que se hace una declaración de independencia la hace un jesuita arequipeño un jesuita arequipeño que es el de la ciudad de Arequipa que está al sur de la ciudad de Lima en el Perú que se llamaba Guzmán y Viscardo este Guzmán y Viscardo era un jesuita expulsado como una rata muchos jesuitas mueren en los barcos entonces los jesuitas acumulan un odio gigantesco después de la expulsión y es el que hace la primera declaración de independencia y como la titula carta a los españoles americanos el que propone la independencia dice carta a los españoles americanos porque españoles somos todos españoles somos todos lo que pasa que cuando se hunde el transatlántico uno de los botes no el más grande porque el bote más grande era la nueva España el bote más grande era la nueva España que iba desde California se entiende hasta la América Central uno de los botes se quedó con el nombre de España y lo peor es que se creyó que era España y a partir de que se cree que era España viene de todos su problema porque entonces no podemos hacer nada más en la historia no podemos hacer nada más en la historia podías construir la historia cuando estabas en el transatlántico con ese botecito sos siempre esclavo de los anglosajones siempre subordinado de los anglosajones teníamos el transatlántico éramos nosotros los que hacíamos en la historia por eso es ridículo eso y por eso no hay extranjero no hay extranjero hispanoamericano en España es decir no hay indio mestizo negro hispanohablante que sea extranjero en tierra de Isabel y de Fernando no lo hay no son extranjero en tierra de Isabel y de Fernando relacionado con eso ¿cuál era la capital real de España? la capital económica de España ¿cuál era el centro del imperio? eso es una pregunta muy buena mi amigo inteligente por eso lo dije dice él la capital era México es decir no se podía comparar México con ninguna ciudad de España ni con Madrid ni con Sevilla ni con Barcelona por la cantidad de habitantes por sus colegios por su universidad por sus hospitales por sus calles pero sobre todo por la cantidad de riqueza porque México era el centro económico del imperio porque era el centro geográfico es decir había una unidad económica en todo el imperio que a su vez tenía relación económica con el otro gran imperio del mundo que era el imperio chino y entonces la relación del imperio chino era China Filipinas las mercaderías de China iban a Filipinas Filipinas México México Europa y a su vez Europa si España México México Filipinas está China y el centro de ese comercio mundial era México lo que pasa es que los mexicanos tan embrutecidos por la leyenda negra se olvidaron que Filipinas era México porque Filipinas era México se administraba desde la nueva España era México y ellos se olvidaron lo dejaron ahí los filipinos solos chau filipinos bueno en el río de la plata hicimos algo parecido porque Guinea Ecuatorial pertenecía estaba bajo la administración de Villareno del río de la plata también nos olvidamos ahora que hablamos un poco de ese centralismo que había desde el punto de vista económico por lo menos mexicano en la época del imperio no centralismo madrileño salto al tema catalán claro decir que ¿cómo creen que me echen todo? bueno yo quería que me aplaude ¿cómo creen que me echen? hemos ido calentando para llegar a este momento el tema catalán ¿cuánto tiene que ver el nacionalismo o independentismo que es lo mismo dos maneras de llamarlo catalán y vasco con la descomposición del imperio? pregunta ¿eh? porque ahora yo tengo que ser sincero es que ser sincero porque además no lo estamos grabando es de mentira la cámara esa es para hacer es mentira la cámara después me invitan a cenar igual como voy a un McDonald's nada España no podía funcionar porque España era una parte España era una partecita es el transatlántico España es un bote que se queda con el nombre de alguien más eso no podía funcionar estaba condenado al fracaso estaba condenado al fracaso seguía sobreviviendo pero estaba condenado al fracaso y menos no podía funcionar como la gente pensaba que funcionaba antes es decir con grandeza miren usted ya con grandeza no sueñe nada porque no puede hacer nada en la historia ahora es nosotros una palabra del argo argentino punto de no sé si eso existe quiere decir vasallo de quiere decir subordinado de sometido a es punto de los anglosajones y lo va a hacer así siempre cuando tenían el transatlántico eran los otros los que estaban subordinados a uno y tenían que consultar con uno ahora no tienen más transatlántico quedó no es cierto Cuba no está Filipinas como una especie de recuerdo de lo que se había así lo que se había así de lo que había crecido no está esa monarquía católica España lo que había sido España y la explotación de Cuba enriqueció una parte de España que es Cataluña esa es la verdad no es cierto cuando los Estados Unidos le pagan a España con una puñalada por la espalda su ayuda a la independencia norteamericana porque ahora hay un montón que para quedar bien con los Estados Unidos hablan de la ayuda española a la independencia norteamericana lo cual es cierto se olvidan de poner en los libros que Estados Unidos paga eso con una puñalada por la espalda primero robándole a México el 60% de su territorio y después está provocando la crisis de Cuba y Filipinas en Filipinas cometieron un genocidio y si no se habla español en Filipinas porque ellos fusilaban a todo niño mayor de 12 años que encontraban hablando español entonces viene la crisis se pierde Cuba la crisis económica en Cataluña y ahí hay un par de genios siempre hay un par de genios locos ¿no está? que se le ocurre crear un Frankenstein ¿qué hay? un Frankenstein ¿un Frankenstein? sí crear un monstruo y dicen vamos a ahora que no tenemos esto y que vamos a tener y que no vamos a tener la riqueza de antes tenemos que tener otras ventajas impositivas de esto de lo otro con respecto al poder central entonces vamos a crear un Frankenstein vamos a crear el nacionalismo catalán pero no pensaban en ningún momento separarse de España porque sabían que no les convenía pero cada uno se olvidaban de una cosa se olvidaban que como en esa historia como en la película el que crea un monstruo después el monstruo tiene vida propia ¿está? y ellos tampoco lo pensaban ¿está? y el monstruo comenzó a tener vida propia claro y lo que nadie pensaba que iba a acontecer ahora aconteció claro no hay que ser ingenio ¿está? eso siempre acontece también porque a otros le favorece no porque los otros estados sean malvados no existe en política internacional el concepto de estado bueno o estado malo mire Estados Unidos no es ni malo ni bueno Rusia no es ni malo ni bueno cada uno defiende sus intereses ¿está? y lo defiende como quiere porque en la política internacional desgraciadamente en la política internacional el derecho internacional es una tela araña que la pasa la mosca más fuerte y atrapa la mosca más débil porque en la arena internacional los estados no son iguales unos a otros porque unos tienen más poder que otros y los que tienen poder hacen lo que se da la gana ¿sí? es triste pero es así y entonces siempre los estados más poderosos ¿qué buscan? aunque sea un aliado del otro buscan ¿está? desmembrarlo partirlo ¿sí? pero es mi aliado sí pero el cubo internacional es así por eso durante el franquismo donde Franco había firmado tratados con los Estados Unidos y le da una base y viene Eisenhower y se daba un abrazo con Eisenhower ¿quién financiaba el nacionalismo gallego? la CIA el principal hombre del nacionalismo gallego estaba abierto los archivos era financiado por la CIA ¿quién financiaba el nacionalismo vasco? era así y entonces yo creo que era broma lo de la cámara que me estaba grabando ¿eh? lo digo porque si luego te pasa un taxi no me hago responsable no me hubiese dicho ahora acaba ahora acaba pero bueno pero esto es así pero por eso Suárez cuando llega a la transición dice yo no sé si a ETA cobran rubros o dólares cobraba de los dos cobraba de los dos pero porque los otros fuesen malos no no sea ingenuo cuando yo jugaba el chico jugaba a rugby o rugby dicen ustedes ¿no? nosotros somos más anglosajones y hacemos rugby entonces no es como jugar al fútbol ahí a uno le pegan le dan puñetazos ¿sí? y yo me enojo con el otro por eso no porque parte del juego el juego es así el juego de la política internacional es así no es que otro sea malo en la política internacional hasta que el mundo cambie quizá no cambie nunca será siempre así y entonces ese nacionalismo que nace con ese monstruito que fue Frank después los otros también quieren que funcione pero esto había sido así había sido así cuando después si querés lo charlamos en otra conferencia o más tarde en el café había sido así cuando se produce la independencia de Portugal ¿qué pasó? Portugal hay que nombrar que no había que agradecir no un montón de cosas lo de Portugal no salgo de Barcelona no porque vayamos un poco me cago esta noche en auto en un japonauta el tema de Portugal no lo íbamos a tocar pero lo has tocado ahora voy otra vez hacia atrás ¿cuándo acaba realmente la reconquista? ¿cuándo acaba la unificación española? esto tampoco creo que ya se enseña a las escuelas comúnmente todo estudiamos por cierto que viene enero 2 de enero 1492 termina la reconquista y se hace la unidad de España ahí está lleno de catalanes en Granada la aronesa está lleno de gallegos de vascos está el padre de San Ignacio de Loyola vasco de ahí peleando en Granada no hay que olvidarse ese pequeño detalle no termina no había persona en la península que pensase que terminase ese día porque para todos incluidos los portugueses la unidad era la unidad del conjunto de la península es decir Portugal se sentía parte de España por eso las monarquías se casaban entre ellas para ver si podían reunificarse el más grande poeta escritor portugués camuense cuando había discusiones había un sevillano un castellano un catalán y uno y algunos decían nosotros españoles él lo paraba decía un momentito españoles ustedes no porque españoles somos todos castellanos andaluces cremeños catalanes porque españoles somos todos él que era portugués españoles somos todos portugueses y castellanos porque españoles somos todos españoles somos todos entonces de hecho la idea de Isabel y por eso se casan sus hijas con el rey de Portugal era la unificación y esa unificación se dio se va a dar en 1580 cuando muere Sebastián Sebastián un rey extraordinario el más querido en la historia de Portugal hace la última cruzada contra el Islam y muere en la batalla de Alcazal Kivir en 1580 lo curioso es que no se encuentra su cuerpo cuando el cuerpo no se encuentra el pueblo portugués no puede creer que él ha muerto entonces nace el mito del sebastianismo que él va a volver en un barco con velas negras pero eso lleva a la unificación soñada por ambos porque quien es quien es el heredero de Felipe II de Felipe II y entonces se produce la unificación que dura de 1580 a 1640 1640 la rebelión del duque de Braganza duque dije bien duque de Braganza impopular en todo Portugal la independencia portuguesa no es querida por los portugueses en ese momento por los pueblos portugueses una maniobra de la inteligencia británica al mismo tiempo hay una rebelión en Cataluña y otra en Andalucía evidentemente el poder central tiene que optar que hace ir a Portugal y a la guerra contra Inglaterra no se podía y nace Portugal como estado independiente como maniobra separatista de Gran Bretaña enfeudado al poder inglés con el duque de Braganza es cierto también que había una parte de la nobleza portuguesa que siempre había tenido una alianza privilegiada con Inglaterra eso es cierto pero no solo portugués y entonces ahí nace Portugal enfeudado con Inglaterra y ahí empieza toda una falsificación de la historia en Portugal donde presentan a Castilla como enemiga se entiende de Portugal cuando se había combatido siempre junto contra el enemigo como imperialista como todos los otros pueblos bueno y eso llevó a el enfrentamiento entre la colonia portuguesa en América que era Brasil los territorios de los biorreinatos españoles y después la fundación del imperio de Brasil en guerra contra la confederación argentina engendró toda una serie de guerras y enemistades fomentadas por Inglaterra Marcelo una última pregunta porque querrás firmar algún libro tomando al profesor Bueno y su teoría de los diferentes imperios España claramente es un imperio generador ¿qué otro imperio se puede comparar en la historia de la humanidad con el imperio español? bueno uno estaría tentado de decir Roma pero en realidad no es cierto porque España es Roma Roma hizo España España hizo Hispanoamérica pero cuando España hace Hispanoamérica ya está cristianizada entonces está purificada de los defectos que tenía Roma que tenía muchos Roma es magnífico el imperio romano es un imperio extraordinario de convivencia entre pueblos pero tenía las lacras descendiendo del paganismo y eso está purificado por el cristiano no hay punto de comparación es decir cuando uno habla de la política de Gran Bretaña en América del Norte fue el mejor indio es el indio muerto pero ¿por qué? uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué los tipos decidieron matarlos a todos? ¿es que eran malvados los ingleses? no los ingleses no son malvados es que tú serás malvados de la monarquía de los que gobernaban no tampoco hijo no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que los conceptos teológicos determinan los conceptos políticos y los conceptos políticos y los conceptos económicos cuando se produce la reforma hay una discusión teológica se abren dos discusiones teológicas ¿qué provoca el pecado original en el hombre? ahora esta conversación no resultaría ridícula en la universidad no, no es ridícula los ingleses a partir del protestantismo que ellos van a asumir en los americanos dicen el pecado original ha dado muerte al hombre y Jesucristo dice Calvino ha venido a redimir no a toda la humanidad sino a algunos y a algunas naciones y otras no entonces si el pecado original ha dado muerte al hombre y Jesucristo ha venido solo a redimir a algunos los otros están muertos espiritualmente son parte del demonio no pueden ser redimidos porque Dios no ha venido para todos y si son parte del demonio no pueden ser redimidos ¿qué hay que hacer? matarlos es lógico matarlos por su bien matarlos solo desaparecer por el bien del cristianismo y de la humanidad es decir el mejor indio es el indio muerto España ¿qué dice? el pecado original no ha dado muerte al hombre lo hirió pero el hombre se puede hacer redimido por la fe nos encontramos con esos indios ahí muchos viven en un estado horrible de antropofagia son como un infierno sí pero no se los puede matar ¿por qué? porque el hombre es redimido por la fe entonces hay que redimirlo hay que evangelizarlo entonces hay que hacer una política de mestizaje pero todo nace una discusión teológica sobre qué hacer es increíble pero es así por eso Inglaterra llega a Australia y en Tasmania que cometió el genocidio más gigantesco de la historia de la humanidad dejó viva una persona cuando llegaron a Australia una mujer era censaron 900.000 personas al rato se olvidaron de esto y pusieron Terra Nullis entonces los alumnos leen y no saben nada ¿qué quiere decir Terra Nullis? sin habitante pues no habían censado 900.000 sí pero dijeron que no había hombres ¿qué eran entonces? una especie de canguros que hablaban que sé yo qué eran ¿está? ahora cuando ellos llegaron al África y se encontraron que no podían matarlos a todos porque era mucho y ellos ya no eran tantos ¿qué hicieron? aparte quería decir eufemísticamente desarrollo separado claro los negros eran siempre negros miserables y pobres y nosotros haremos otra cosa ustedes por un lado nosotros por otro no nos metraremos jamás Charchi que es tan reivindicado por la derecha española está en la segunda guerra mundial ordenó porque eso era ordenar o dejar si preferís que se muriesen de hambre cuatro millones de indios y el gobernador de la India le dijo mire que con esta medida si yo agarro esta ellos tenían acumulado arroz que es lo que comía esa gente ¿no? y lo saco de la India si lo doy a las tropas inglesas que están en África y en Europa se mueren acá cuatro millones de personas y Charchi le contestó que se embromen que se jodan porque son como conejos es culpa de ellos y mató cuatro millones de personas Charchi bueno entonces el único imperio generador que a mí me gusta llamarlo solo imperio pero para mí lo explico en mi libro Madre Patria hay imperios y imperialismo el único imperio fue España no hay otro ejemplo en la historia de la humanidad ¿está? y esto es para ponerse contento no es para ponerse triste porque si comparamos lo que era con lo que somos es para llorar no para pasar pues si os parece lo dejamos aquí si algún voluntario quiere ayudar a sacar de Cataluña a Marcelo ahora que te ofrezcan su coche esto es una moda que hemos instalado hace unos años ya te explicaremos que el coche sea grande para que el no entre pues uno un poco grandote estoy gordo que si no la voy a pasar pésima y muchas gracias Marcelo gracias a todos yo creo que lo más cómodo que Marcelo firma aquí mismo sacamos aquí un poco todo ¿no? no sé si aquí ya está más alto o allá a ver claro 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 claro